Bendiciones hermanos, les saludo desde Argentina, Tucumán específicamente, mi nombre es Pablo Rivadeneira y quería comentarles también acerca de este entrenamiento, en lo que se está enseñando acerca de la opresión demoníaca, en cuanto a una de las experiencias que nos pudo vivir, con respecto al punto 61, en cuanto a la interferencia de las funciones corporales. Este testimonio pasó hace poco con mi cuñada, mientras estábamos orando ya sintió en su cuerpo, ella está embarazada y tenía como un estado febril, muy fuerte, mucho calor, estaba con una parálisis en algunas partes de su miembro, y de repente comenzamos a orar, sentí escalofríos, unos escalofríos permanentes, mucho dolor de cabeza, miedo, en un momento dado pensaban llevarlo al médico, pero en ese momento oramos y el Espíritu Santo nos mostró que era algo espiritual lo que le estaba sucediendo. Para la gloria de Dios, este señor se manifestó con poder y efectivamente lo que le estaba produciendo eso era una brujería. Hubo una manifestación en la cual este señor arrancó toda maldad que había, específicamente sobre su embarazo, para dañar al bebé. Así que pudimos ver cómo inmediatamente después de la liberación, se le fue todo su estado en su cuerpo, se le bajó esa fiebre, se comenzó a sentir muy bien, se le fue el miedo, los escalofríos y todo lo que sentía en ese entupendimiento o parálisis en su cuerpo, se le fue totalmente. Así que gracias al señor por poder estar participando de este...